Muchas gracias, ciudadana presidenta, compañeros senadores, compañeras senadoras. Sin duda que la historia se mira a partir de la concepción que uno tiene del mundo. Hay una lucha histórica entre conservadores y liberales. Para los conservadores, Emiliano Zapata Salazar y Francisco Villa, los dos íconos de la Revolución Mexicana, eran bandidos. Ellos eran gentes que lesionaban los intereses de los hacendados a tal grado que el gobierno de ese entonces inició una guerra de exterminio contra ellos porque los consideraban nocivos para la sociedad de su tiempo. Solamente que el pueblo tenía una concepción diferente. Y por eso se sumó a la lucha a la que convocaron primero Emiliano Zapata y después Francisco Villa. Hay un hecho que es irrefutable, compañeros senadores, compañeras senadoras. Hay un juicio histórico que ya dio su dictamen. Y a partir de las acciones que Francisco Villa hizo a favor de la patria, tanto en lo negativo como en lo positivo, el saldo es Francisco Villa es un héroe nacional. Ahí está el juicio histórico. El propio Congreso de Chihuahua está solicitando que esta fecha sea considerada para que se hice la bandera a toda asta. Es decir, los representantes del pueblo de Chihuahua de manera directa están haciendo este planteamiento y no veo ningún argumento, ninguno, para que el Senado de la República pueda negarle esta solicitud a los congresistas y concretamente al pueblo de Chihuahua. Los horrores que cometen algunos que son dirigentes o líderes en las guerras. Entonces, en breve se va a someter a consideración un tema que tiene que ver con la intromisión de Estados Unidos en países de todo el mundo y, por supuesto, Latinoamérica. Y yo voy a observar su voto y el pueblo va a observar su voto. Y, por supuesto, si hablamos de quienes cometen horrores contra las poblaciones civiles, sin duda que Estados Unidos es el ejemplo más claro de la violación de derechos humanos en ese sentido. Y Francisco Villa, su tiempo y su momento, reitero, está juzgado. No pretendemos canonizarlo porque el momento daba para eso. Es como si a Zapata se le quisiera juzgar por toda la gente que tuvo que ejecutar para salvar la revolución. A su propio compadre Otilio Montaño, cuando lo formó le dijo, compadre, no te ejecuto yo, te ejecuta la revolución. Con todo y eso, los familiares de Otilio Montaño respetan mucho al general Zapata, a tal grado que cuando son los aniversarios que tienen que ver con este héroe morelense y nacional, las familias se juntan, los agravios pasaron, lo importante es que triunfó la revolución a favor del pueblo de México y un actor determinante fue Francisco Villa. Por eso vamos a votar a favor, yo lo voy a hacer, estoy convencido que el grupo parlamentario del PRD lo va a hacer porque tenemos que honrar a los héroes que nos dieron patria. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador.